Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tenemos el unboxing y revisión de esta camioneta de la Policía Federal Y pues bueno, aquí la tenemos, es de la marca Greenlight Y para los que son de México reconocerán este logo y este nombre, Policía Federal Ya que era una organización de policías aquí en México que ya está extinta actualmente Pero pues era muy conocida aquí en México Y pues aquí tenemos esta que es una interpretación que quiso hacer la marca Greenlight A estas camionetas de Policía Federal Y pues como podemos ver es de la marca Greenlight como ya lo había dicho Mijo Exclusive Por aquí podemos ver que es un modelo 2017 Ford F-150 de Policía Federal Como pueden ver esto es escala 1.64 Aquí podemos ver el logo de la Policía Federal Por la parte trasera igual el logo Greenlight, Mijo Exclusive Y pues sin nada que dar vamos a abrirlo Por aquí ya tengo la super navaja Y pues vamos a destapar esta pieza sota Ok, vamos a abrirla por la parte de abajo Vamos a dejar por aquí atrás el empaque Y vamos a ver que incluye este bonito empaque Bueno, lo primero que podemos ver es esta cajita Que seguramente es para que puedas meter la pieza adentro Pero pues dudo que quepa Vean, no contiene nada Es solo la cajita Dice Policía Federal Ford F-150 Mijo Exclusive Por la parte de abajo Greenlight Mijo Exclusive El logo de Policía Federal Y pues aquí está lo que nos importa La camioneta Vamos a quitarlo de este plástico Solo vean el increíble detalle que tiene Con su tumba burros El logo de Ford Esas luces Por la parte de arriba Policía Federal Esas llantitas Por la parte trasera vean Policía Federal Proteger y servir a la comunidad Pero solo chequen este detalle que tiene Este pequeño error Y es que aquí Le pusieron doble M En comunidad Cuando debería llevar solamente una M O sea, dice Comunidad O sea, con doble M La placa Las rotulaciones Denuncia 088 Obviamente llantas de goma Base de metal Por la parte Superior El logo de Policía Federal Por la parte del cofre Por aquí Secretaría de Seguridad Pública El número de la patrulla Con su sirena Por aquí estos estribos Vean por aquí el detalle F-150 Otra vez el número de patrulla Otro rótulo Sus calaveras Y la verdad en general Está increíble Esta Policía O patrulla En escala La verdad Es una pieza que no puede faltar En tu colección Y pues También recuerda Seguirme en mis redes sociales Sígueme en Facebook En Instagram En TikTok Mis redes sociales están aquí En la descripción También dale like a este video Compártelo con tus amigos Y nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!